¡Hola, hola mis amores! Bienvenidos al vlog de la semana, ¿cómo están? Quiero agradecerles pues por todos los comentarios del video pasado, la gente que está siempre ahí pendiente, muchas gracias porque me da muchísimo placer, una satisfacción muy grande saber que hay gente que espera los vlogs, que dice que los vlogs son su toque de queda, que le levantan el ánimo. Pues déjenme decirles algo, ustedes también a mí me levantan los ánimos cuando las leo o los leo. Es increíble la conexión que puede haber sin habernos quizás nunca visto en persona, sin habernos conocido así de tú a tú. Puede haber una conexión y yo por lo menos mirando sus fotos de perfil, más o menos me hago una idea de quién me está escribiendo, quién me está hablando. Muchas gracias. Estoy hoy súper feliz porque ya se siente la primavera, está todo bajo control. Les voy a mostrar mis flores, no se marearon por suerte, y decirles también que ya sacamos la ropa de primavera, estamos ya con los deditos afuera, sandalias, calizos, como le dicen en mi país, chac, 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 no flip flops. Pero contentísima mis amores, hoy llevo este enterizo que es de Sprite, lo compramos en un vlog pasado. No sé si ustedes se acuerdan cuando yo fui a Heidelberg con mi hija, que tenía una práctica en Benefit. Ese día lo compré y estos señores duran más que un loco, como dicen en mi país. Bueno, vamos a comenzar aquí, arranca el vlog de la semana y a ver. Estoy contentísima porque podemos usar ya ropita fresca, ¡qué chulo! A ver cómo me pongo esto. Este botoncito de aquí arriba es un poquito complicado. Y ahora mismo estoy sola porque mi hija se fue a tomar sus prácticas de conducir y ya mañana tiene su examen, mañana tiene su examen final. Le deseo muchísima suerte, pasó el teórico, espero que con el práctico suceda lo mismo, que lo pase a la primera. Bueno, nada mis amores, aquí estamos. Me estuvieron preguntando la semana pasada sobre la casita de Nachito. Pues mi marido, como ve que el gato no la usa, como ve que Nachito no usa la casa, pues él la quiere vender, la quería regalar. Y yo le dije que no, porque me gusta como luce, me gusta la decoración. Pero mi marido como que no la quiere. Nada, acabo de recibir hoy este producto de Vichy, que es el mineral 89. Esto se utiliza, yo diría, modo de serum hidratante. O sea, es una fórmula, así como, es como gel. Es como, se siente así, refrescante. Yo me la puse desde que me llegó. La abrí, chac, chac. Esto es a base de ácido hialurónico y aguas termales. Y está supuesto a ser un fortificante reconstituyente para la piel. Imagínense qué interesante. Ya me tomé mi cafecito. Quería también decirles que, aunque yo sea mucho risa y chiste y lo demás, hay días malos. Tenemos días buenos, días malos. Así que no se crean que todo en la vida es ja, 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 ja. Eso no es la, esa no es la realidad. Por ejemplo, hoy me costó trabajo, mucho trabajo levantarme. No me quería levantarme de la cama, porque no tenía esa motivación. Pero nada, hay algo que se llama cansancio de primavera. Tiene otro nombre, pero yo le digo cansancio de primavera. Frühlingssmutigkeit en alemán. Y en realidad es muy normal que en esta época nos sintamos deprimidas, deprimidos, cansados, cansadas. Bueno, incluyendo a todo el mundo. Así que no se preocupen. Cafecito Time. Música maestro. Música maestro. Música maestro. Música maestro. Música maestro. Me acaba de llegar este paquetito y es de Blitzwolf. Como pueden ver acá, vamos a abrir y a ver de lo que se trata. Curiosidades del vlog de hoy. Vamos a ver. Ta 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 tan. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, mis amores. Esto lo podemos encontrar por Amazon. Y son unos audífonos sin cable. ¡Woo! Qué bueno. Algo práctico. Vamos a ver qué viene aquí. Yo me imagino que este es el cargador. Por aquí está, sí, por aquí está la conexión por USB. Ya pueden ver acá cómo viene. Yo no sé si hay que cargar, si no hay que cargar. Pero el otro día mi hija compró unos que son de la Apple. Y yo dije, wow, eso tan caro. No puede ser. Debe haber algo. Una opción más económica. Y aquí está el manual del usuario. Viene con su folio. ¡Oh! Están viendo. ¡Qué chulo! ¡Oh! 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 mí Gracias por ver el video. La primera impresión que me da este producto se ve de muy buena calidad y también de peso considerable, o sea, no es una cosa que tú digas, esto es hueco, no pesa nada, sí, tiene su peso, ¿no? Está muy bien y vamos a ver si funciona. ¡Musiquita maestra! ¡Suscríbete al canal! Sobre mis conclusiones de los audífonos, de los auriculares, estos inalámbricos, señores, qué idea más práctica. Vamos a hacer esta gaveta. ¿Qué idea más práctica? Es fenomenal. Yo no tengo ninguna queja de estos aparatos, son súper cómodos de llevar y lo que más me gusta es que a veces yo me estoy cambiando. Me acabo de bañar y me estoy cambiando. Entonces, con los que tienen cable, con los que tienen el alambre, uno siempre se enreda y se los arranca accidentalmente. Con estos, tú te cambias, estás ahí, puedes estar en la cocina, puedes estar en tu cuarto, por supuesto, no pierdas la conexión con tu celular. Tienes que mantenerte dentro del rango, ¿no? De la distancia para que pueda funcionar como todo dispositivo que trabaje con Bluetooth. Debemos mantenernos cerca de nuestro aparato, ¿no? Nuestro aparato, vamos a decir, padre o madre. En fin, en este caso sería mi celular. Yo estoy encantada de la vida y lo recomiendo definitivamente. Aquí debajo les voy a dejar los detalles y también un codiguito de descuento que tengo por aquí. Hoy vamos a estar viendo mi top de canciones favoritas para Eurovisión. Sí, yo soy fanática de Eurovisión. Todos los años estoy viendo el festival. Para quienes no saben lo que es Eurovisión, es el festival de la canción europea. Y últimamente han insertado también a Australia como parte de esta competencia de este concurso. Y nada, cada país presenta su canción. Y la final va a ser el 18 de mayo. Estoy loca. Voy a compartir con ustedes en el transcurso de este vlog cuáles son mis canciones favoritas para este año. ¿Quieren saber cuáles son? ¿Sí? ¿No? Bueno, los que digan que no, van a tener que escucharla como quieran. ¡Gracias! ¡Vamos a ganar, Miki! ¡Vamos a ganar! ¡Venga, vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡A ganar! ¡A ganar! Bueno, acabo de salir, estaba con mi hija un ratito antes de su examen, estoy muy emocionada por ella, la verdad, como es lo normal, está un poco nerviosa, yo le digo que no se preocupe, que todo va a salir bien, que tengo como un buen presentimiento tengo sobre su examen, que no se preocupe, bueno y nada, pero es normal sentir esos nervios. ¡Ah, ya les contaré si le fue bien! Ella me llamó porque a una amiga de ella le tocaba antes, entonces ella tenía que esperar a la amiga 45 minutos para su examen y me llamó, mami, ven a tomarte un café conmigo y un refresco, lo que sea, y yo le dije como estoy cerca. Y bueno, pues voy a venir a acompañarla, a darle un poco de apoyo moral y nada, ya me voy a la casa, ahora se va a subir al carro, espero que todo le salga bien y que solamente lo tenga que hacer una vez. Señores, tengo que hacerles una historia, tengo que hacerles esta anécdota en el día de hoy, bueno, acabo de grabar mi video de favoritos, espero que este sea el definitivo, que no lo tenga que grabar otra vez. Miren, el otro día estaba en la calle buscando unos productos en Müller, en una droguería local, y dije, bueno, siento como los labios resecos, no andaba con nada en la cartera, dije, bueno, voy a comprar este gloss que veo aquí de Essence, que tiene un tono así como fresita, muy bonito, tono fresa, y era un gloss, costaba creo que dos y pico. Bueno, lo tomé, y cuando me subo al carro, ya que vengo para la casa, me lo pongo, increíblemente, a los 5 segundos, 6, 7 segundos, chac, 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 me pongo, siento que la boca me arde. Yo pensaba, yo estaba asustada, dije, una reacción alérgica, o tengo el labio, no sé, agrietado, lo tengo herido, abierto, esto me causó quizás una reacción, súper. Yo, de verdad, literalmente, sentía que la boca me estaba cogiendo fuego. Cuando veo el frasquito, el empaque, digo, mmm, chile dibujado, ¿qué es esto? Era uno de estos productos para hinchar los labios, para hacértelos más voluminosos. Señores, qué susto pasé, y que Dios no quiera que te caiga eso en la lengua, porque ahí vas a ver estrellitas, te lo aseguro. ¡Suscríbete al canal! súper contenta estoy súper feliz porque mi hija pasó su examen ayer y nos dio una tremenda sorpresa primero llegó a la casa y me dijo mami en dos semanas me toca de nuevo cometí un error y yo bueno pero no te preocupes a los cinco segundos una gritería si lo pasé lo pasé bueno nos fuimos a celebrar está asustado y ella se fue conduciendo manejando es muy cauta es muy cauta muy madura mucho más madura que yo al conducir así que estoy muy muy contenta ahora estoy en el supermercado voy ahora a comprar unas cuantas cositas que necesito para cocinar y nada mis amores eso es lo que les iba a contar bueno mis amores por aquí estamos bien temprano en la mañana del jueves como les dije tenía que hacerme unas pruebas de sangre pruebas médicas la semana que viene vuelvo siempre hay que prevenir antes que lamentar déjenme ver ahora no sé para dónde voy esto esto es en mi pueblo hay me dijeron que les diera un tour bueno cuando el tiempo esté mejor les voy a dar un pequeño tour por el centro de mi pueblo mis amores esto es muy muy pequeño donde yo vivo es un lugar que yo podría llamar hasta remoto es muy familiar es muy vamos a decir campestre rural bueno como les puedo decir en comparación con una ciudad grande como una ciudad capital por ejemplo de donde yo vengo santo domingo es una ciudad grandísima y si comparamos con capitales europeas o ciudades grandes esto es esto acá es ya lo saben un campito para mí me encanta yo disfruto muchísimo mi campo porque adoro la tranquilidad no soy de ciudades grandes me gustan los lugares así así bien tranquilitos hay aquí vive mi amiga doña luz pero no me gusta llegar sin avisar así que no voy a pasar por su casa les cuento que aquí en este pueblo donde yo vivo hay dos supermercados hay una oficina de correos hay una farmacia una estación de gasolina un parquecito de animales donde vive jacinta y eso es todo no hay muchas cosas un par de restaurantes pero si les soy sincero son muy muy pequeños los restaurantes o sea hay así hostales bueno estoy ahora mismo llegando ya a lo que es el cruce para ir a mi casa pero esta es parte de mi localidad son casas estas son casas de los 60 casa muy muy antiguas o sea relativamente no son modernas pero ya donde yo vivo es una zona que construyeron un poquito más nueva y por eso las estructuras de las casas son un poquito más más modernas más avanzadas pero de todas maneras a mí me encanta todo lo que sea retro vintage me gustan las casas viejas y como ven por acá es todo muy pequeño les digo aquí no hay nada que ver yo simplemente cuando tengo que irme de compras o me quiero sentir en una metrópolis me voy a calzrube que es la ciudad más grande que hay aquí en mi región o nos vamos a fortzheim saben lo que hay de ese lado si tomo la rotonda y salgo por aquella hay un lago hay un lago que tú en verano puedes ir a bañarte puedes ir con tu familia pagas pagas la entrada creo que son como dos o tres euros el verano pasado estuvimos con mi cuñada mis cuñados pero decirles que me gusta mucho y ya llegué a mi casa nachito debe estarme esperando sinvergüenza a mi casa a mi casa a mi casa En semanas anteriores me habían preguntado, y no quiero tampoco dejar la pregunta en el aire, ni que esta persona piense, ay, pero Karina me dijo que iba a hablar de este tema en el canal y me ignoró completamente. No, recuerdo perfectamente que me preguntaste sobre la relación de mi hija conmigo, cómo somos tan cercanas, cómo hacer que esto suceda con nuestros hijos. Primeramente decirles que esto no puede ser considerado como una situación genérica, esto no pasa en todas las familias, por supuesto que no. No solamente por el factor de que cada quien tiene su personalidad diferente, sino cada quien tiene su estilo de crianza diferente. En mi caso, yo sé que he sido muy apoyadora en ciertas cosas, también soy muy disciplinada con otras, pero hay una conexión con mi hija y es que siempre desde pequeña ella me tomaba de la mano a mí y se inclinaba un poquito más hacia mí y eso me dio pues muchísima satisfacción de que yo iba a ser, vamos a decir, el timón, iba a ser su maestra y debe existir algo, una sola palabra, comunicación. No puedes estar haciendo mucho drama con las cosas que te cuenten tus hijas, tus hijos desde pequeños, porque ahí está la clave. Mi hija viene donde a mí me cuenta cosas que yo digo, ay, por dentro de mí, too much information, demasiado, no me digas tanto. No, claro, nunca le he dicho no me cuentes, no me digas. Me encanta que tenga esa confianza conmigo. Mi hija, yo no puedo decir aquí que mi hija es, wow, lo mejor que hay, no comete errores. Claro que sí, como todo adolescente, bueno, ya va a cumplir 20 años en octubre, entonces ya me siento como que, oh, menos peleas, ya. Yo no le pongo la mano a esa muchacha antes que una palmadita aquí y otra allí, pero ya. En fin, que veo que hay mucho más ahora cercanía, eso, confianza, mucha madurez entre nosotras y eso es siempre bueno. Pero te voy a dar un consejo, comparte, comparte todo, todo lo que puedas con tus hijos, sus gustos. Acompáñalos cuando te piden, mami, vamos al cine, vamos a ver esto, vamos a una expo, a lo que sea. Acompáñalos, dale ese apoyo moral. Mami, ven que estoy sola, ven a tomarte un café, vámonos, vámonos con ellas o con ellos. Entonces, démosle ese apoyo moral que hace tanta falta, porque si no se lo damos nosotras las madres o los padres, lo van a buscar en otros lugares con otras personas que quizás no sean las más indicadas o las mejores influencias. Entonces, yo pienso que es muy importante que compartamos con nuestros hijos sus gustos sobre música. Por ejemplo, a mí no me gusta toda la música que ella escucha, pero cuando vamos aquí en el carro o salimos junto a alguna parte, ella me dice, mami, esto, oye esta canción. Hay algunas que digo, uy, qué letra, qué horrible, pero hay otras que trato de disfrutarla y entenderla. Igualmente pasa con las modas. Los tiempos han cambiado. No podemos pretender que nuestras hijas se vistan como nosotras nos vestíamos en nuestra época, o sea, al tener la misma edad que ellas. Cada quien tiene su personalidad. A mí no me gusta, por ejemplo, eso de andar con la barriga afuera, de enseñar demasiado el busto, esto que lo otro. Pero ya llega un momento en que son mayores de edad y tú tienes que dar un consejo ahí detrás, estar observando, pero no puedes imponer. Entonces, en ese aspecto, ella hace, ella elige, tiene su propia personalidad y tiene su estilo. No podemos imponerles estilo a nuestras hijas, a nuestros hijos, porque esa es parte de su esencia, de su personalidad. Entonces, lo que te voy a recomendar a quien me preguntó esto y a quien pueda interesar también es que trates de tener esa cercanía, esa comunicación con tu hijo o tu hija. Cuando te hablen de cosas sexuales, por ejemplo, temas un poquito X, trata de afrontar el tema con mucha confianza, con incluso haciendo bromas, que no sea un momento de estrés ni de wow, que me quedé en shock porque me hizo una pregunta de esta categoría. No, 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 no. Madres e hijas bien conectadas, dándole siempre el mejor ejemplo. A veces yo hago mis rabietas conduciendo y ella está al lado mío. Ahora yo la veo conduciendo y hace las mismas rabietas que yo hago. Entonces, a veces no somos los mejores ejemplos, pero yo muchas veces hago rabietas y luego digo, ay, me siento mal, no debía haber reaccionado así. Y lo digo en voz alta para que ella sepa que me he sentido mal, que no es algo que hago por gusto. Bueno, en fin, mis amores, eso es de momento lo que voy a compartir con ustedes en cuanto a hijos adolescentes se refiere. Bueno, en mi caso solamente tengo una, una hija, mi gran bendición, mi gran regalito de Dios. Así que nada, si tú no tienes hijos, no te dejes sentir mal porque para eso están también los sobrinos o los hijos adoptivos que podemos también esto, mirarlo como una opción. Mi mamita, mira qué vida por ahí. No, 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 no. Qué bonitas flores, mira, de Francesca, porque cumplió año, cumplió 97, entonces le trajeron flores. Eso fue el domingo pasado, ¿verdad? Eso fue el domingo pasado, ¿verdad? Precisa, precisa, ¿verdad? Precisa. Vamos a terminar por aquí el vlog de esta semana. Muchas gracias por habernos acompañado. Como siempre digo, un domingo más, aguantando todos estos minutos. Gracias por sus comentarios, por sus preguntas, inquietudes y demás. También por su compañía en el día de hoy. Ya nos veremos el siguiente domingo o en el próximo video del canal. Les dejamos un beso enorme. Muchísimas gracias. Muchos cariños, abrazos y besos. ¡Suscríbete al canal! 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 y con la increíble lengua española y la sensación latino